Ahora entré en el salón este aquí, en este salón aquí que es para sentarse aquí a mirar hacia el mar afuera, lleno de ventanales miren que grande es y este sí, aquí voy avanzando hacia la prueba, pero por la parte de adentro porque por fuera está lloviendo mucho Aleluya, encontré la prueba de Paco, ahí está desde aquí, desde este ventanal hay como un pueblo allí pero podría ser que vamos nosotros porque vaya, ellos dicen que atracan a las 7 de la mañana pero eso no quiere decir que lleguen a las 7 de la mañana el pueblo puede ser que estén aquí ya ahora hasta las 7 de la mañana que sea el permiso de atraque así que estamos aquí en las montañas que se ven ahí se ven las gotas que hay de agua las gotas que hay de agua que está lloviendo y ya yo me voy para mi camarote a descansar un ratito para después irnos a viajes y que vamos a hacer en tren que es bastante largo el viaje ese estaba mirando ahí el mapita ese que nos dieron y es bastante largo esto aquí es una belleza chicos mira eso mira que misas para sentarse aquí a conversar y eso y toda área, en toda esta área no se puede fumar aquí nadie te molesta con el humo del cigarrillo ni nada de eso todo esto es smoke free area si quieres fumar tienes que irte para arriba para el aire libre para el frío pero tienes que ir para el hielo ahí tú solo con tu cigarrito ahí en el hielo y mira que clase de cantina hay ahí más bonita para los que beben alcohol muy bonito él allá está durmiendo todavía mira el carajo del bueche que hay ahí eso parece un carajo una tortuga uy y que le ha gustado este video ya vamos a apagarlo ya y